¡Suscríbete! 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 Y ahora estoy feliz, mientras que ella sufría Te haciendo deligencia y envidiando tú lo hacías Me estás viendo coronas y te llenas de malas mías Y aquí pa' millonario, se acaban los puertos En mi propio barrio, que era un apartamento Una sobrevivir en esta selva de cemento La anema no la veo y como quiera yo la siento, amén Ustedes están en to' lo del otro y yo estoy en la mía Buscando mi hermanito los días Y nunca me desesperé porque ya sabía Que pronto mi momento llegaría Ustedes están en to' lo del otro y yo estoy en la mía Y siempre andamos acá todos los días Y nunca me desesperé porque ya sabía Que pronto mi momento llegaría This is the facial remix Indica Albertico Que es lo que tú dices ahí Estamos activos manito No la dejes caer Dice la palabra en Corintios 1.28 Que Dios escogió de los vil y menospreciados Para avergonzar a los que se creen sabios Tú podrás tener lo que tú quieras Tú podrás ser el más duro, el que más hace bulto Es más el número uno del país Y Dios puede coger al que menos tú esperas Y destronarte Recuerda siempre los pies en la tierra, la humildad Y bienaventurado el varón Que con el sabor de su frente Lleva el pan a su hogar Y lo hace honradamente Que Dios me lo bendiga, República Dominicana Dímelo, gueto Que es lo que tú dices, Remy Nos estamos adivinando Lleva el pan a su hogar Lleva el pan a su hogar Carpet Fiber Music Lleva el pan a su hogar Y lo hace que no te reconga Y lo hace que no te reconga Y lo hace que no te reconga Gracias.